¿Qué es la diferencia entre 20 y 20 y 20 y 20? La diferencia es que 20 es una red social mucho más privada que todas las demás. Entonces, para poder entrar en 20 solamente puedes entrar por invitación y solamente puedes ver a tus amigos y a los amigos de tus amigos. El resto de las personas quedan fuera de tu alcance. Entonces, eso es lo que ha hecho que en España tuviera el triunfo que ha tenido, porque en España nosotros somos más reservados. Fueron bastante interesantes. Entonces, éramos solamente tres cuando empezamos la empresa. Lo empezamos como un portal de internet, un proyecto universitario y al final salió muy bien, conseguimos financiación, levantamos medio millón de euros y con eso montamos nuestra primera oficinita, que era una oficina pequeñita. Nos trajimos a dos americanos, Zarin entre ellos, que es el que está ahora llevando Cuapay, y 20, perdón. Y entonces, la verdad es que fue creciendo todo muy rápido. Crece tan rápido que no te das cuenta de la velocidad a la que vas. Entonces, tiene 13 millones de usuarios en España solamente, porque es solamente para España. Tiene 13 millones de usuarios y genera el 20% del tráfico de internet del país de España es de y a través de 20. Al principio, nosotros pensábamos que 20 iba a ser para todo el mundo, pero ha calado mucho más en el perfil colegial y universitario. Entonces, el perfil que hay en 20 es más bien un perfil joven, que luego, cuando crece, parece que migra a Facebook. Bueno, vamos a ver, 20 factura mucho dinero al mes por publicidad. Y no es publicidad convencional, sino que es una publicidad acertada y con vídeos y con 20 places. Es una publicidad completamente diferente. Y yo, cuando me fui, estábamos facturando entre 1 y 2 millones al mes. Y yo lo dejé en 2009. O sea, eso os puede dar una cifra más o menos de millones de euros. Virtual, es decir, operador de móvil virtual, en donde la marca 20 es un operador virtual donde tú tienes un teléfono 20 en vez de un teléfono Movistar, bajo el amparo de Movistar. Pero para poder hacer eso, tenía que estar Telefónica como dueño de 20. Y por eso vendimos a Telefónica. Nosotros miramos toda la red, además me acuerdo, porque me encargué yo de ello, toda la red de fibra óptica de Iberoamérica, para ver dónde deberíamos de poner 20 primero. Y al final tuvimos que quedarnos en España porque había demasiada demanda en España y no podíamos copar con ella. Y no teníamos suficiente equipo como para irnos a otros países. Y al final nos quedamos en España. Nos funcionó muy bien porque la localización de 20 es muy buena y entonces ahí está. ¡Gracias!